Noticiero, enlace Magazine Informa y a personajes tan distinguidos como Samuel Bagaña que ha sido un ariete importante para mantener la unidad de estos grupos y mantener también viva la historia, la cultura de México en la reunión de las celebraciones del 16 de septiembre, 20 de noviembre las comunidades son fundamentales y su transformación ha sido exponencial en los últimos 20, 25 años de entonces a ahora, ya contamos con más de 15 alcaldes en el área metropolitana del portado de Ángel y hace 20 años no teníamos ninguno a pesar de que la gran mayoría de la población era de descendencia mexicana bueno pues, muy pronto el condado de Los Ángeles tendrá una población mayoritariamente de descendencia mexicana y latina sería un absurdo que no tuvieran más alcaldes en el condado de Los Ángeles en las ciudades del portado de Los Ángeles y que eventualmente pues no surgiera alguien así como Villarraigosa que probó ser un excelente político y excelente alcalde otros mexicanos que puedan seguirle como el que está ahora que también tiene ascendencia mexicana ¿Larsetti? 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 y estoy seguro, estoy muy seguro que con su preparación y su actividad política va a ser un factor muy importante la transformación de la ciudad del condado, del estado y seguramente también del país los mexicanos han sido fundamentalmente los grandes transformadores de la economía de Estados Unidos desde la época colonial desde los mineros que vinieron de Sonora porque aquí no había minero a enseñar a los mineros desde los coronarios cuando California todavía era México pero también toda la parte retroalimentada con el campo el rodeo por ejemplo todo lo que tiene que ver con la vida con la ganadería todo el know-how original era del mexicano aquí no había ganaderos había especuladores de tierras que probaron las tierras que habían grandes extensiones de tierra con grandes cantidades de mano de obra para explotarla por eso la vocación del algodón y la caña de azúcar mientras los mexicanos se dedicaban a la ganadería la agricultura, la minería y la economía bueno desde entonces los mexicanos han sido responsables del desarrollo económico del oeste de Estados Unidos y ahora más que nunca se puede ver de esa contribución que están viviendo sus frutos ya son generaciones de mexicanos cuya mentalidad ahora los que la hacen aquí son muy distintas a los de mi generación de manera que yo celebro muchísimo que se sigan preparando los mexicanos que sigan creciendo en las universidades que sigan yendo y especializándose en las diversas áreas del conocimiento especialmente la economía la ciencia política y la ciencia y la tecnología porque estamos mexicanos con una participación más activa en el desarrollo económico y político de los Estados Unidos aquí los hay y aquí por tanto enlace magazine conexión entre culturas informa